Este es de mi team, bueno, el que está allá abajo ¡Hala! ¡Chaval! ¡Qué verga! ¡No mamen! ¿Qué es eso? ¿Qué verga es eso, Cubecraft? Gente, vamos a empezar Prepárense porque el día de hoy Vamos a entrar a nada más y nada menos que Cubecraft, cabrón Después de no sé cuánto tiempo Y no sé si se percataron de algo interesante Que ahí les va que es Ahorita les voy a enseñar la... ¿Cómo se llama? Lo interesante ¿Lunar Option? Ping ¡Ah, chinga! ¿Por qué no me aparece el ping? 68 MS ¿Alguien me explica cómo pasé de 150 a 68 MS en Cubecraft? ¿Por qué en Cubecraft ya voy mejor? ¿Por qué en Cubecraft ya no voy tan lagueado? No lo sé Bueno, sí lo sé, cambiaron el host ¿Por qué? No lo sé Eso sí es lo que no sé A ver, en Skyward no hay gente En E-Wars hay 50 Free for All Y Parkour Pues creo que lo de hoy es... Es 1.20 Es play.cubecraft.net La típica de toda la vida Vamos a... A ver, siento que es como... No solo otra versión Sino como otro juego Parece como si fuera Bedrock No sé, güey No sé si vaya a estar bueno Pero pues... A ver qué pedito Vamos a ver si se llenan las partidas Apenas hay 4 personas de 12 Skyward Ahorita vamos a jugar una modalidad Una partida de cada modalidad Skyward E-Wars Y... Free for All Y a ver qué otra modalidad tiene Algo me enteré de que habían metido Bedwars Pero no sé muy bien, güey No sé muy bien Así que ahorita vemos En un minuto empieza la partida Aunque no se llene el mapa Pues está bien, ¿no? Está demasiado bien, ¿no? Gente, ya apaga Que sí, yo like Gente, no voy a pagar Porque E-Wars va a revivir mi comunidad, güey E-Wars va a revivir Toda la pinche comunidad del Minecraft PvP Voy a subir generadores nivel 100 Con mil diamantes por un segundo Reviviré los videos de PopperCraft, gente Y el PvP sí es con cooldown Sí, es con cooldown Gente, ya tengo buen... ¡Hala, madre! Está muy cambiado todo esto, ¿verdad? ¿What? Para empezar ya los precios por cosas ya cambiaron Güey, escuché un trueno Pero se escuchan muy diferentes Está muy cabrón esto, gente Está muy cabrón Porque necesitamos tener en cuenta Que no nos podemos dar bastantes hits Porque nos matamos Voy a poner bloques del otro lado Bueno, de la otra manita ¡Hala! A ver, a ver ¡Ah, no! ¿What? ¡Ah, no! ¿What? Hijo de su madre Ya entendí que hizo Me quitó el diamante ¡Ah, chinga! ¡Mamaste, gallo! ¡Mamó, gallo! ¡Ay, no sé, güey! Puede que esté complicado esto, gente Puede que esté complicado esto Me está siguiendo este cabrón Tengo que tener en cuenta Que tengo pocos bloques aquí ¡Ay, me caí como pendejo! ¿Es neta? No puede ser, güey No puede ser, güey No puede ser, güey No puede ser, güey La cosa es que A ver, en esta partida Vamos todos chetados O sea, es difícil Que alguien vaya más chetado Porque el diamante Siempre el mismo problema De todas las partidas de Edwards Es el diamante O sea, el diamante Si alguien lo campea en el centro Ya, la partida ya es para él, güey Así que, a ver ¿Qué pedí yo? ¿Qué pedí yo, mi gente? ¡Gierrito! ¡Ey! Gracias por ese Raid a Zeta Rayas ¡Hola, Zeta Rayers! ¿Cómo están? Saludos a los Zeta Rayers Saluditos, brother Máxima capacidad 25 Y a ver, de este lado Máxima capacidad Ah, no ¿Viene este, güey? No, ¿verdad? Tengo aquí otros dos diamantes Tengo otro aquí Tengo aquí otros dos diamantes Me está dando de dos en dos diamantes Eso está bueno Oigan, los precios están bien cabrones, eh Ah, es que ya hay armadura de nederite, güey Es eso Es eso, cabrón Hola, bro ¿Tiene tótem? O sea, ¿te venden tótem? ¿Qué es esto, güey? ¿Dónde es mi base? Ya ni sé dónde es mi base Ah... ¿Cuántos quedamos? Ah, es de team, cabrón O sea, este es... Está ese amarillo Bueno, lo que voy a hacer es poner Obsidiana, pero cuesta, eh Ah, miren, ya tengo bastante diamante Ah, el generador ya está full, eh Vamos a ponernos mejor armadura 26 diamantes Pues ya, ya con eso Y quiero comprar también Eh, cofre Un cofre, güey Oigan, ¿por qué hay? Según Según Fireball A ver, tengo que probar esto, güey Tengo que probar si la fireball funciona o no, gente Lo voy a gastar Creo que no hay problema si lo gasto Mmm... ¿Funciona así como fireball jump? La cosa es que tenemos poca vida Esa es la situación Uh, ya va full nederita, güey Ya va full nederita Deja, yo me compro una buena espada 24 Ah, cabrón Ah, cabrón Ah, cabrón Ah, cabrón Ah, cabrón Dime que no viene, güey Dime que no viene, güey Mmm... A ver, voy a tapar con esto No, a ver, no sé A ver, como no sé survival No sé qué tanto cueste Quitar esto Espero que cueste bastante Obviamente no como la obsidiana Pero pues Que cueste algo O sea, que lo distraigo un poco Y voy a poner full bloques, güey Full bloques, güey Full bloques, güey Full bloques para que no nos quite la... El huevo rápido Y es que va muy chetado O sea, el güey este va demasiado chetado Voy a tener que tapar con todo esto, todo esto Riquitiquitiquitín La cosa es que también me puede salir perjudicial eso, eh Puede salir perjudicial, pero ni pedo Tengo ya 51 cosos Es justo para hacerme Full nederita Dejar aquí el full diamante Y ya me di cuenta que el full diamante no es la gran cosa, eh O sea, ir full diamante aquí en estas partidas no tiene mucho sentido Me puedo comprar la de nederita Aunque sea la de... A ver, ¿cuál hace más daño? Supongo que la de 64 Pero me compro esta ¡A la madre! ¡Qué pedo! El rosa vino, güey Hay uno rosa Pero no sé en qué momento le cayó Y no sé si fue con perla de neder No sé cómo esté el pedo Y otra cosa No sé si haya invisibilidad Poción de invisibilidad Puede ser, eh Yo no lo vi en ningún momento Y el rosa sí tiene todavía huevo ¡Ay! Yo no tengo pico Este cabrón está farmeando como loco Y yo necesito farmear como loco Aquí está, veanlo Me va a querer matar Tiene espada de diamante Pero puede ser que sea la espada de diamante Que es mejor que la que yo tengo ahorita Voy a intentar farmear ¡Ah! Otra cosa Creo que aquí hay un generador de esmeralda O estoy loco, güey Ah, el generador de esmeralda está ahí en medio O no sé ¿De dónde se saca la esmeralda? No sé Te rompió el huevo Sí, me rompieron el huevo, gente Andan rompiendo los huevecillos Creo que voy a ir de este lado Para comprar algo No tengo mucha cosa que comprar Pero algo tendré, gente Algo tendré Que no me den arcazo Siento que me van a matar de un puto arcazo Confirman o no, chat La cosa ahora es que necesito más manzanas La de fuerza Hay una poción A ver, ¿qué hay exactamente? ¿Hay un tridente? Armadura Pico con eficiencia 7 Arco que cuesta 25 Y todos los arcos Bueno, todo lo de los proyectiles Discount tier 1 Está bueno, ¿eh? O sea, descuento por todas las cosas que quiera comprar Por 3 esmeraldas Ahí está, güey Ah, mira Y ahora Si agarro diamante Que esa es la idea Que a ver, no creo que me deje el chico que está ahí en el centro Pero si me deje el chico que está en el centro Ya la armamos, padrino Ya la armamos Gano la partida o no, gente Predique Que eso, después juega la 1.8 Sí, güey Pues ahorita nada más estoy jugando, pues Por los luls Adiós A la verga No mames Sí me va a matar, güey Sí me mata, güey Sí me mata, güey Sí me mata, güey Tiene arco No puedo hacer mucho contra alguien que tiene arco Corre, 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 corre Hola Coño, gente Coño, corre, güey No, va muy chetado este cabrón Va muy chetado este cabrón Y sí me va a querer matar Porque le quité el diamante Pero ¿saben qué? Le voy a volver a quitar el diamante Adiós, pendejo Adiós, cabrón Va a venir ahora de este lado Hay dos, eh O sea, está el rosa Y está el que no cubrió aquí ¿O sí cubrió? Según yo, no Ya me voy a mi isla, güey Ya le quité el diamante que le tenía que quitar Tengo 29 diamantes ¿Está bien? Creo que sí Vámonos Fuímonos Va muy chetado este cabrón Y aparte sabe jugar O sea, aparte de que se ve que es, este Viciado Tiene Tiene skills O sea, no juega lo pendejo que Sabe jugar Güey, la partida va a durar media hora, cabrón La partida va a durar un buen, eh ¿Dónde está que sí? Pues estamos en nada más y nada menos que Team Edwards, brother Team Edwards 45 diamantes Creo que sí me voy a tener que esperar a comprarme más cosas Y es que tengo, el generador no No ayuda mucho A ver, vamos a ver si sí Son más baratas las cosas Sí, más baratas Este costaba 24 Este 64 Y este 115 La esmeralda es muy buena, gente La esmeralda sí te ayuda demasiado La cosa es que, pues tengo que comprar A ver, ¿qué es esto? Wall Builder De 1 por 25 Una escalera Una pared Y una torre ¡A la mierda! ¿Qué es esto, cabrón? A ver, ¿lo tengo que probar? ¡Pero! A ver, voy a probar otro ¡Wow! Shift y click Compré 21 Bueno, me sobra el hierro, ¿no? El hierro creo que es lo que más sobra en las partidas Así que no tengo problema, güey Bueno, a ver, vamos a comprar más paredes Dejen ver cómo funciona la pared Ah, ok Ah, me aparece como en Fortnite ¿Cómo es que la voy a...? Ah, güey, esto está épico, cabrón O sea, por si me van siguiendo Les pongo este Minecraft de terror Ah... Al rato, güey Al rato vamos a ver si lo pruebo, güey Al rato vamos a ver si lo pruebo Mamaste, gallo Mamaste 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 No entiendo por qué iba tan mal Uy, mi pico no está tan bueno, ¿eh? ¡A la verga! Los rojos son malos, güey Los rojos no son tan buenos No iban tan chetados Papi Adiós Adiós, chaval Si te tiras, te mueres Si te tiras, te mueres Dime que esta es su base No es su base Ah, no O sea, ya es la final Ay, güey Tengo arco Mamaste, cabrón Mamaste, cabrón Hijo de su madre Ya salió Putísima rata, chavales Ni te pienses asomar, güey Ni te pienses asomar, chaval Ya huyó Ya huyó, gente Lo tengo que alcanzar, güey Lo tengo que alcanzar, güey Lo alcanzo, güey A ver, creo que ya es el último, ¿no? No todavía quedan los rosas, güey What the fuck Si el rojo Traejardeó de la manera en la que está traejardeando No me imagino los rosas Ay, güey Ay, güey A chuparla, güey A chuparla, güey What the... Qué verga Qué verga Qué verga Qué verga Qué verga Qué verga No Me dio con... No mames Es neta, güey Eso fue mi partida, chat Eso fue mi partida de... De Edwards Verga, hermano Verga, hermano Qué hago, gente Otra partida O ya no Es que ¿Por qué escogieron la vida a la mitad, güey? Ah, mira Iba a empezar otra, güey Yo ni siquiera me metí a nada, eh Ay, los rangos se ven cagados Espero que no Si ponen la mitad de vida Me salgo, güey Si ponen la mitad de vida Me puta salgo, hermano Top 5 mejores jugadores De la 1.20, güey L como mi papá recibe 1.8, P Alt Y 1.... Alt más F4 Y 1.8, güey ¿Nos salimos o qué, mi gente? Ah, yo tengo rango Iron No sé en qué momento tuve rango Iron Alguien me lo ha de haber regalado en el momento en el que... Pues me querían, güey No, que hora me odian Ah, mira Yes, de Teams Me la juego, güey Somos tres en mi team Me la tengo que... Esta partida sí la gano, güey Esta fucking partida me la tengo que ganar, güey Se ve muy bonito el mapa Muy bonito Agarro cosas Agarro cosas Upgradeado Este cómo lo abro Necesita 30 30 de hierro Yo ayudo a el team, güey Ayudo al team para... ¡Ah, la verga! Me dieron una esmeralda Nice Creo que te dan por upgradear las cosas, esmeralda Puede ser, eh Puede ser Ay, y otra vez la mitad de vida, güey ¿Quién escogió la mitad de vida? Ay, me caga que sea la mitad de vida Uy, a lo mejor ya sí es O sea, lo normal es que así sea Que espero que no sea así Pero pues puede ser La normativa, brother La fucking normativa, hermano Full bloques, güey Full bloques, güey Ahí está, chavales Ahí está, chavales Y... Pues para el centro Güey, este mapa está muy bonito Y con el overlay se ve perrote, güey Perrote Espero que mi team no me trolee, güey De que me ande quitando bloques O cualquier pendejada Esperemos que no troleen, chavales Ah, me voy a tener que poner esto aquí Y esto aquí otra vez Ah, mira No agarrando el diamante Tengo 10 diamantes Y esmeralda, ¿qué hay? Esmeralda ¿Y aquí qué hay? No, no sé muy bien cómo funcione Pero tenemos 4 generadores de diamante Uno O dos nada más No, ¿verdad? Tenemos Ya ni sé, güey Ya ni sé cuántos tenemos Pero bueno, chavales Se gana esta puta partida Porque somos 3 jugadores en el team Somos... Ah, mira, está Master Play, güey Vamos a matar al Master Play Y arriba hay generadores de oro Los de ahorita también funcionan Los de ahorita también funcan No sé si comerme la manzana ¿O no? Es que tener 2 corazones extras Cuando tienes nada más 5 Cuando tu límite es 5 Es, pues, mucha ventaja Porque es casi un 50% más Pero vamos a gelear, güey Por si viene el Master Play Tengo los 32 diamantes Que me pueden ayudar Ayudar de demasiado Pero no sé, güey ¡Papi! ¡Papi! ¡A chuparla! ¡Ah, nice, güey! ¡Pinche hit lagueado, gente! Y eso que tengo 68 MS, ¿eh? O sea, no voy lagueado Pero pues... No voy de lo mejor, ¿verdad? Ah, mira El de la parte de arriba Ya está farmeando cosillas Mmm... Flicky Ah, necesito más cosas Bueno, pues voy a subir, güey Voy a subir a upgradear este generador Lo upgradeó Ah, ya está upgradeado a full Pues... Creo que voy a tener que hacerme La armadura de nederita Que... Con una pechera, creo que ya Pechera de nederita Y lo demás de diamante Y... Pico Y ya me voy a rushar No quiero que tarde la partida Lo mismo que la anterior Y que nada más me maten Por un pinche viciado Ah, otra cosa Antes de comprar las cosas Me voy a comprar el 10% Ah, me hace falta una esmeralda Ya alguien lo compró Necesito una esmeralda más ¿Cómo se consiguen las esmeraldas? Creo que por ser buena gente Buena Honda Ahí está, güey No sé qué me hace falta Para las... Las... ¿Cómo se llama? ¿Qué? ¿Me va a dar? ¿Me va a dar, güey? Ah, no, güey Trollé, güey Trollé Pensé que me iba a dar ¿Dos diamantes? Ahí estamos, papá ¿Me hacen falta? Ah, la verga Nos quitaron la cama Bueno, el huevo es neta No puede ser, güey No sé si sepas que El IQ promedio en México Es de 86 Y ese cabrón de mi amigo Tiene 145 al chile Está en un nivel muy alto Pero crees que lo pueda alcanzar A veces soy muy competitivo, güey Bueno, lo del IQ No es como que lo puedas competir A ver, no La inteligencia del ser humano No solamente se basa en el IQ Te fornicaste al amarillo Bien rico, güey Fue buen combo Gracias, bro Ya estoy aprendiendo en la 1.20 Me voy a viciar en Cubecraft, gente Y encima Ah, ya nadie tiene cama Perfecto, güey Momento de follar Nada más falta que me den con el arco, güey Que eso no va a pasar, güey Eso no, putas, va a pasar Eso no pasa en mi cantón, bro Eso no va a pasar en mi fucking cantón, bro Cáiganle, güey Cáiganle, güey Va todo full diamante, eh Full diamante Yo voy por el masterplay Le voy a dedicar unos bits A un pinche hambriado Que le tuvieron que donar la sub, güey Además de vergero Y banea a lo güey Pero en el que toco coge con Waldito ¿Verdad que sí, güey? Confirman que es el verguero del chat, güey ¡Ay, qué guato! A ver, se supone que tendría que morir Porque tengo mejores cosas yo que él A ver, no quiero que me vea que me tomo la poción Pero me va a escuchar Este es de mi team Bueno, el que está allá abajo ¡Hala! ¡Chaval! ¡Qué verga! ¡No mamen! ¿Qué es eso? ¿Qué verga es eso, Cubecraft? Ahí se hagan sus spams de fail, güey Ahí se hagan sus spams de fail, güey ¡What the fuck! Ya la iba a ganar, güey Ya, era mi partida Esa era mi partida No puede ser, güey ¿Por qué? Explíquenmelo, güey Estoy en team Y somos cuatro ¿Y en dónde están los generadores, güey? Ah, todo pendejo está aquí, güey ¡Ah, güey! ¡What the fuck! Me dieron un tótem de la inmortalidad Creo que no le dan a todos, eh O sea, es como por suerte ¿O no? Creo que sí ¿Tiene sentido que me ponga el tótem ahorita? No, ¿verdad? Hasta que lo vea necesario Hasta que lo vea necesario ¡Chavales! Y el generador de diamante, güey De este lado Ah... Ah, y está al máximo, güey Nice Tengo 14 diamantes Ah, mira, este es el setarrayas, güey Focus a mi youtuber favorito Setarrayas, güey Uy, hay una esmeralda aquí, güey La esmeralda nunca se tienen que dejar pasar Ah, y lo bueno es que agarraron vida full ¿Qué pedo? ¿Qué me hizo daño, güey? Me dieron un arcazo ¿Qué chingados? Algo me hizo daño, güey Placa, 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 placa Se le mata, papá Se le mata, papá ¿Te imaginas que me gané solo por haber comido la chuleta? Me gustaría... Ah, sí, dice la vida Tiene 6, 5, 4, 3 Uy Uy Nice Adiós, chaval Hasta la vista, 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 chaval ¡Fuímonos! ¡Fuga, gente! ¡Fuga, gente! Ah, mira, están farmeando como enfermos aquí los diamantes Tengo yo 16 No tengo mucho, eh Y de hecho mi team ya... Ah, ya nadie tiene cama Bueno, huevos Mamaron todos los huevos ¿En qué momento se destruyeron todos los huevos, güey? Ah, ¿qué es esto? Ah, los descuentos se compran para todos No nada más para algunos Y ya fueron por más diamante Yo ya me voy a mi isla, güey Yo ya quiero armadura de nederita, güey Yo ya me quiero largar de aquí, amigos Es que pinche partida ya está difícil Porque nada más estoy con uno de mi team Y los otros teams tienen más gente Bueno, ah, ah, bueno El Zeta Rayas se le está jugando como campeón Y el Zeta Rayas fue el que me quitó el huevo ¡Obvio! ¿Quién más, güey? O sea ¿Quién más, güey? ¿Y el generador de diamante de nuestra isla? Bien, gracias, güey Bueno, mi team es top, eh Top tier El generador está aquí Ah, ya Ah, y está al máximo Con razón, el Zeta Rayas estaba aquí, güey ¡Adriano! Hoy se hizo bien pendejo, güey Estaba o no tanto Pero se pone a grabar Yo no rompí el huevo Que sí, yo estaba farmeando diamantes Hola, Zeta Rayas Tendrás un totem Pero yo tengo El puto La puta Frenetismo Que se necesita, güey Necesito el puto frenetismo De cojone Tienes el frenetismo de cojone No tiene el frenetismo de cojone Me vale, verga Que vayas full nederita, güey Me va a follar Me va a follar Pwp aburrido, güey Pwp aburrido Pwp aburrido Sayas dice Comenta como en tus videos, quesillo O sea, activa modo narrador Nuevo video para el con ¿Ah, sí? Eh, ¿qué hace Dano donde quesillo? Es que Me metió el dedo Me metió la mano En el ano, güey Y ya me convertí en Dano, bro Eso pasa cuando Dano viene por ti, güey El güey piensa que le estoy huyendo Porque voy a perder, güey Ah, ya se compró una De fuerza Ahora sí, a huir A huir como puto marrano, güey A huir como puto marrano, güey Ah, y no me quitó nada ese hit, eh Placa El despiste, güey Verga, güey Eso me puede hacer Bueno, hermano Nada más le comento Que el amor es poco O sea, le estoy violando A chuparla Y gané Sí, güey Pero no sé por qué Eliminó su foto Yo me la jalaba con su foto Chat Ya no quiero otra partida Vamos a jugar Ahora Skiwars Desde cuando Cubecraft Regresó a Java, güey Desde que Yo los ordené, güey Que regresaran Porque pues ya estaba aburriendo Tiene un cubo, bro No puede ser Le voy a ganar a cubo, gente Le tengo que ganar a cubo Oigan, el hacha no es muy top Que la pongan aquí Pues porque hace mucho daño En la 1.20 O estoy tilteando, chavales Estoy tilteando Bueno, me voy a dejar ahí el hacha A ver, a subir, papá Esto es fucking Skywars Esta es mi fucking modalidad Tengo que hacer algo En esta puta modalidad, güey No tengo que perder No me acordaba de la armadura Que te tocaba de mierda En Cubecraft, eh O sea, ve Te dan mil opciones Entre más opciones Más pendejo te haces Filo 2 Bueno, tenemos filo 2, gente Tenemos filo 2 Pongo esto aquí Y ahí está, papá Entramos Esto va a explotar Tengamos en cuenta Que esto explota Ay, no mames No mames Ya no quiero jugar Cubecraft, güey No, güey Me encanta Cubecraft Es el mejor servidor Que ha habido en la historia, güey Es el mejor servidor Que ha habido en la historia Eh, que le doy a Lib Barra Lib Y... Skywars Te pagaron ¿Tú crees que me va a pagar Cubecraft? Ya salte de esa versión de mierda ¿De qué hablan, gente? Ya entiendo por qué no te gustaba Cubecraft Porque es una mierda, gente Cámara, carnal Cámara, carnal Cámara, carnal A la verga Carnal Carnal Lo mato, ¿no, carnal? Bueno, ¿y el cabe de este hombre? Nice Y... ¿Se murió el otro? No Todavía no se muere, papá Todavía no se muere Play Güey, what? Tiene los bloques Ah, chingad Ah, es el máster No me tiras Porque no me tiras, papá Anda spameando el... El... La espada, lo güey Anda spameando la espada, lo güey Anda spameando la espada, lo güey Nice Se me activó velocidad, eh Es esta perro Soy pendejo, le spameé ¿De qué, tucio? Ah, ya, de que spameaste los clics Sí, güey Mal ahí, chaval Mal ahí, chaval Pero se gana, güey Se gana, güey Se gana, güey Me vergüe uno Me vergüe el otro Flicky, flicky, flicky Flicky Flicky, flicky ¿Tendría una mejor espada que esta? O sea, ¿habrá en el server una mejor espada que esta? No lo sé Uy, uy, uy No, no, mi amor Mi amor Se muere Se muere ¡Ay, cabrón! ¡Cáele, pendejo! Güey, estábamos los dos a nada de vida, eh ¡Ay, no mames! ¿Eso no le dio? ¿Cómo no le dio? Le rozó la oreja Bueno, me largo, güey Me largo, güey Me largo No mames El Z rayas, güey Que no se vea que se las jueguen en la puto 1.20, chavales Que no se vea Que no se note el vicio, mi gente ¡Ah! ¿Qué se hace, güey? ¿Qué se hace? Prueba Lucky Wars Ahorita lo probamos, gente Ahorita le damos Ah, miren Puedo hacerme una armadura de... De nederita Güey, what the... Güey, what the... Fuuuuck Flicky, flicky, flicky Flicky, flicky Max-bajo dice ¿A poco si bien, verquerito? Te voy a banear, eh, pendejito Sí, bro ¡No hay que... ¡Qué! Me caga que tengan un chingo de vida What the fuck Le di más hits Y le habían dado con lava Si habla o no, güey Guau, güey Vale, tú... Por lo que veo tienes una fantasía sexual muy común ¡Ay! Que su abdomen quede tan resbaladizo Por todo el jabón rosa Venus Que derramé encima de él Y nos había junto al río Lavado mis prendas Y las de él como agradecimiento Por poder prestarme su lavadero llamado abdomen ¡Chúpenla! ¡A mí nadie me tira, cabrón! ¡Antes me matan! Que antes que tirarme, güey ¡Ay! ¡Qué pinche ratazón, güey! ¡Qué pinche ratazón, güey! Valeuave dice tallando mis pantalones Mientras él grita y me sonríe al mismo tiempo Imaginar su abdomen lleno de jabón me excita No puedo dormir en las noches Por tanta paja que me he hecho Imaginando tan excitante escena Te amo, quesillo Ya me voy, güey Ya me voy Vámonos a Lucky Island A ver qué es esto, hermano ¿27 players en Lucky Island? ¿Qué será esto, carnal? No puede ser, brodercito Es muy común ¿Verdad que sí? Focus a que sí Verga, güey En Minecraft En todas partes recibo hate, güey Coño, güey Pero ¿saben qué, güey? Yo soy anti-hate, hermano Anti-puto hate, güey Nada me puede salir mal En Minecraft Ni en mis putos streams, güey Todo me va a salir bien Porque tengo la mejor suerte del mundo Vean esto, güey Ya vieron, madera Vean esto, güey Si que sí yo piensa Me vale verga Si que sí yo ordena Lo mando a la verga Si que sí yo habla Me vale verga Si que sí yo falla Me burlo Si que sí yo gana Eso nunca paso Si que sí yo me falla Ay, les voy a cerrar el hocico, gente Les voy a cerrar el hocico, güey Es porque Les voy a cerrar el hocico Van a ver cómo, güey Van a ver cómo Voy a ganar, güey Se gana esta partida Diamante Algo de diamante Vas, güey Apúrate ¿Qué es esto? Light, ¿qué? Light Lightning one Órale, pendejo A chuparla, a chuparla, a chuparla No tengo nada, gente Voy a tener que Que caldearme con los aldeanos Para que me den algo bueno Me dieron pura mierda, gente No tengo ni siquiera armadura, eh Ah, mira Espada Filo 4, cabrón Me lo follo, güey Cámara Cámara, miñero Cámara, miñero Luis, si yo dice ¿Quién es Adrián? Para mí es un pendejo Para Arturo Un pendejo Para Max Un pendejo Para Fernando Chúpala Para Rafael Un pendejo Para Samuel Un pendejo Para Sebastián Un pendejo Para Joshua Un pendejo Para Alejandro Un pendejo Güey, ¿es verdad eso? Para los que suscriptores Un pendejo Nice Dos putazos y a mimir Eficiencia Güey, what the fuck Con el look Con todo lo que hay aquí Güey, parece como Los típicos videos De 2016 De los looks A la bird ¿Qué es mejor? 9 Ah, sí El de 9 Déjame, vengo para acá Armadura, güey Porfa Armadura, güey Parito, armadura 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 No me van a dar armadura, ¿verdad? Tengo de velocidad De 3 minutos Pues me la chingo, ¿no? Algo es algo Dijo un calvo, güey Respeto, pecausita Güey, puro hate a ñañín, güey Puro hate a ñañín Armadura Mejor espada Filo 3 Es la misma La misma mierda, P Cecilio Gracias por el follow Cecilio, güey Gracias por el follow, hermano Muchísimas gracias, carnal Carnal Ah, mira Tengo perlas A la mierda A la mierda A la mierda Voló Con su rayo Láser Ya Ay, 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 ay Ay No mames No, si no es porque Tengo reflejos de gato, güey Me, me mato ¿Por qué me ¿Por qué son un burro, güey? Y va a ganar el pendejo Que estaba volando, güey